Bueno, y obviamente seguimos el caso de nuestra amiga y compañera Débora Pérez Volping, ya hubo un primer fallo de mala praxis, ahora se reabre otra causa que se deriva precisamente de encubrimiento de la muerte, ¿no? De Débora, que ustedes acuerdan, fue al sanatorio, estaba sana, hubo una mala praxis y murió, una pérdida que no terminamos de comprender, una pérdida injusta, y ahora comienza otro juicio muy importante por encubrimiento de ese homicidio. Y estamos con Diego Pirota, que es el abogado de la familia. Doctor, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Esto comienza ahora, el juicio comienza el viernes. Sí, mirá, el día que se dictó la condena por mala praxis, por el homicidio culposo de Débora, que es un delito culposo, es decir, es gente que cometió un delito sin haber querido hacerlo, pero generó esas consecuencias. Ese día de la condena, el propio tribunal decidió que se abra una nueva investigación, que es esta, ya no por un delito culposo, sino por delitos dolosos, de gente que quiso cometer ese delito. Y en ese sentido denunció a las autoridades de la clínica, al director médico y al director general de Galeno, y a varios empleados de la clínica para que se investigue el encubrimiento del homicidio de Débora y falsos testimonios e instigación al falso testimonio de las autoridades de la clínica sobre sus dependientes. Esa investigación avanzó, llegamos a que este viernes empezamos este juicio por encubrimiento y falso testimonio, particularmente la persona de Roberto Martingano, director médico de la clínica, es quien va a ser sometido a juicio por el encubrimiento. Y el encubrimiento, ¿en qué consiste? Son varios hechos de encubrimiento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué detectaron ustedes? Mirá, lo que generó, en primer lugar, la mayor indignación de la familia, también con Martingano, que es una persona que tenía un conocimiento previo de Débora y la familia de Débora, es quien sale a comunicar la muerte de Débora a la familia, es el que pone teóricamente a disposición a la clínica para que la familia sepa que había pasado, y de hecho todos los medios se comunicaron con él para que explique qué había pasado y decían que no sabían. Esta persona, mientras explicaba eso a la familia, estaba realizando maniobras como, por ejemplo, un equipo endoscópico que discutíamos al principio si lo cambiaron o no lo cambiaron. Él le aporta a la justicia un equipo que, hay unas imágenes que recién traje que son del expediente judicial, en esas imágenes vemos ese equipo endoscópico que se ve allí, es un equipo nuevo, el que estaba en la clínica en ese momento, los que utilizaban en la clínica que son de tecnología que graba las imágenes. Y después está este equipo que es el que nos aportan a la justicia, ese es el procesador, donde teóricamente quedan guardadas las imágenes de la endoscopía. Esa chapita que ven allí en la imagen que la ven adulterada, raspada, limada para la justicia, adulteraron el número de serie de esa chapita, ¿para qué? Para que no podamos conocer la trazabilidad de ese equipo y poder tener la certeza de los service que se hicieron, y ahora veo, te digo por qué es tan importante, los service, los cuidados que tuvieron, cómo se ingresó al país, y poder tener la certeza de si ese equipo se usó, si funcionaba bien y por qué pasó lo que pasó con Débora. ¿Qué pasa con este equipo? Este equipo de la justicia, ese equipo ahí lo vemos completo, esa torre endoscópica es la que nos aportan a la justicia, que si ves, es un equipo viejo, se dice aproximadamente 16, 17 años. ¿Este sería el equipo que se utilizó para...? Ese es el equipo que Martingano aportó a la justicia, pero este es el equipo que tiene en la Trinidad en todos los quirófanos, esos son fotos del expediente. O sea, una anomalía entre una cosa y otra. Y nosotros siempre sostuvimos que los cambiaron. Ahora la justicia nos dijo que ese equipo que Martingano aportó, el viejo, no funcionaba, no funcionaba al momento del hecho, o sea que nunca se pudo haber usado. Después nos dice que hacía cinco años que no se encendía el equipo, y a su vez ahora la justicia también nos dijo que ese equipo fue ingresado a la Argentina de contrabando. Cuando digo contrabando quiero decir que hay una nueva causa que se está investigando cómo se ingresó ese equipo al país, que lo está investigando la justicia penal económica. Todo esto que Marco nos da en la causa, que ese equipo no se pudo utilizar en el procedimiento endoscópico de Débora y que fue otro equipo, y que ese otro equipo nunca lo tuvimos al alcance en aquel momento, porque es un equipo que registra las imágenes y queda grabado lo que se hizo. Como que hubiera demostrado la mala praxis. Inmediatamente nos hubiese permitido conocer ese mismo día qué pasó y por qué pasó. Entonces ese intento de ese encubrimiento sobre este hecho es uno de los cuatro hechos que se le imputan ahora a este señor que a la familia le decía no sabemos lo que pasó, y sustraía al equipo y nos daba un equipo viejo que encima fue ingresado de contrabando al país. Ese es uno. Otro hecho, eso lo hizo para encubrir al endoscopista, al anestesista que como recordarás fue absuelta, y fue absuelta no porque no cometió ninguna irregularidad, sino porque fue tan grave lo que hizo el endoscopista que el anestesista, según la justicia, no había elementos para demostrar que habiendo hecho aún mal las cosas hubiese podido cambiar la suerte de Débora. Ahora sabemos que sí, que este señor ahí sí fue eficiente, Martín Gano, en encubrirla al anestesista porque a los dos lo quiso encubrir en simultáneo, y a ellas nos sustrajo la información que son los listados que emite otro equipo que estaba en el quirófano y que nos hubiese permitido probar en ese juicio donde a ella la absolvieron que ella no había conectado a Débora al equipamiento médico que mide un paciente. De prevención. Claro, la anestesista cuando un paciente está acostado y sedado, tiene que controlar que los signos vitales funcionen bien, corazón, respiración, frecuencia cardíaca y todo aquello. Eso se hace a través de que la anestesista conecta al paciente, no la conectó. Nunca Débora fue depositada en el quirófano y pese a todos los preparativos para la intervención nunca la conectó y nunca supo la anestesista qué estaba pasando en el cuerpo de Débora mientras Débora estaba sedada. La información y esos listados, este señor los suprimió y de un listado de 60 hojas que contaba la bitácora de lo que pasó en esos 45 minutos en el quirófano, suprimió las primeras 36 hojas que eran las que permitían ver que cuando Débora estaba bien, que se acostó y que la sedaron hasta que entró en paro cardíaco, no nos permitió saber qué pasó en ese lapso de tiempo. Él esas hojas no las aportó a la justicia y aportó las hojas donde mostraban que Débora ya estaba en paro cardíaco. Esto es una prueba muy importante y que ahora torna mayor vitalidad porque esas hojas que no aportó en su momento, ahora, hace meses nomás, dijo que las encontró su secretaria en un cajón de un escritorio de su secretaría privada. Y ahora las aportó porque antes se había olvidado. Cuatro años más tarde cuando hubo una absolución producto de ese olvido. Son cosas muy graves, ¿no? Muy graves. Que ustedes las califican como un encubrimiento. La justicia las calificó como un encubrimiento. El propio juez que los denunció... Ah, que fue el que abrió esta instancia. Claro, y este juez, ahora va a haber un juez de un tribunal oral que va a sentenciar, a llevar a juicio a este señor por estos hechos y muchos más que no tengo tiempo aquí para explayarme, pero... Y también van a evaluar la actitud de un instrumentista, digamos, no por cómo actuó, sino por lo que dijo. Sí, ahí tenemos el tema que es la instrumentadora que estaba en el quirófano cuando se hizo el procedimiento de Débora y las veces que la convocó la justicia para que cuente lo que vio. Esta persona siempre fue reticente porque, ahora, esto es una suposición nuestra de los abogados, estaba entre a ver a quién le echaba la culpa. Es decir, quién contaba qué hizo, qué macana, porque fueron tantas las que hicieron que esta mujer optó por no contar nada. Y ese no contar nada en alguien que estuvo presente y que sabe lo que pasó, la justicia lo juzgó siempre como... Débora o fue, hace un examen de rutina, en definitiva, y murió. Mirá, los otros días todavía hoy me pasa que hay gente que me pregunta me tengo que hacer este estudio y tengo miedo, me lo preguntan a mí, porque si yo supiese más que un médico, no sé nada, en comparación con un médico, y lo único que les puedo contar a esta gente es que me pasa hoy en la cotidianeidad. Le digo, mirá, lo que aprendí con esta causa es que esto no pasa nunca, que a nadie le pasa esto. Es decir, esto que pasó con Débora, no solo que era un estudio de rutina, sino que es algo absolutamente inofensivo y, al contrario, necesario para mucha gente. Y también, doctor, se va a evaluar en la... porque después de la muerte de Débora, se lanzaron como versiones, ¿no?, para justificar el motivo de la muerte, que Débora tomaba medicamentos, todas mentiras, ¿no? Bueno, este señor fue Roberto Martingano y el doctor Cavallo, que era el director general Legaleno, fueron las dos personas que se encargaron, inclusive en el juicio, de intentar desacreditar la hipótesis del homicidio culposo, que la justicia confirmó, porque está firme ese fallo, hablando de patologías preexistentes e inexistentes. Es decir, absolutamente inexistentes, en la causa se corrobó. ¿Cuántos, digamos, un juicio que se va a desarrollar, en qué tiempo? El tribunal fijó una agenda de el juicio durará alrededor de dos meses y medio, con una audiencia por semana. Este viernes es la audiencia... comienza el juicio, y después vamos a tener todos los miércoles, de aquí hasta noviembre, audiencias. ¿Cuántos testigos van a pasar? 70 testigos y los peritos que van a venir a estas cosas que les acabo de contar, los peritos ingenieros que determinaron el que no funcionaba este equipamiento médico. Mira, se hizo en esta pericia algo que pasa en todas esas causas donde hay un auto robado que les cambia los números de serie, o las armas que tienen los números limados, se llama revenido químico, lo realiza la Policía Federal. En esta causa se hizo un revenido químico sobre un instrumental médico que está en un quirófano, para determinar cuál era el número de serie de ese equipamiento médico, porque ellos limaron el número, y a partir de ese procedimiento, que se hacen las causas de robos ordinarios, pudimos saber ese número de serie de ese equipamiento médico, lo que motivó la existencia a una tercera causa, donde se está investigando el ingreso no declarado. ¿Y el cambio del equipamiento qué se hizo? ¿Para que no estén las imágenes y que un equipo nuevo permitiría...? Nosotros siempre sostuvimos que el cambio se debió a que si nos mostraban el equipamiento médico utilizado y que tenía registro de las imágenes, hubiésemos podido conocer al otro día de la muerte de Débora lo que había pasado con ella. Eso siempre sostuvimos lo mismo hasta el día de hoy. Hoy lo tenemos confirmado en que precisamente el equipamiento médico que aportaron nunca funcionó, no funcionaba hacia 6 años. Doctor, la familia y Quique Saco también en ese momento tan difícil, para todos nosotros lo fue, imaginamos para la familia, la mamá, los hijos, la pareja, decidió tomar, porque en ese momento es de mucha confusión y uno puede decir, bueno, dejamos esto así y damos vuelta a la página, decidió investigar y tomó una decisión muy dura porque la investigación implica mucho dolor también. A lo largo de este proceso, no, digamos, en este caso el exdirector, creo que es el exdirector médico. Sí, ahora es exdirector, desde hace poco tiempo. ¿No propuso alguna forma de remediar esto, de buscarle, de reconocer? No, no. ¿No hubo arrepentimiento? No, no, jamás. Al contrario, la única cosa que hizo este director médico en este juicio fue pedir una probation para evitar el juicio. Es decir, eso es todo lo que te puedo dar como respuesta a lo que me estás diciendo. Jamás hubo un acercamiento, jamás hubo un pedido de disculpas, una explicación del por qué. Bueno, ahora sabemos que este delito que vamos a juzgar es doloso, es decir, es realizado con intención, ya no es una equivocación. Esto es... Claro, se provocó la muerte y después tuvo un intento de encubrir los motivos. Yo creo que esa explicación que no estuvo el primer día y la decisión que tomaron de proceder de esta manera que ahora la justicia lo pudo probar, responde a un poco el por qué tampoco durante estos años hubo ningún tipo de acercamiento ni pedido de disculpas. Ellos estuvieron convencidos que este era el procedimiento, lo habrán hecho una vez o nunca, o 20 o 50 y les salió bien. Esta vez les salió mal, la justicia los encontró, los exhibió y hoy tienen tres causas penales producto de ese mismo hecho que en Vialolén, que era el endoscopista, fue una equivocación. Fue una equivocación que le costó la vida a Débora. En todo lo demás que pasó no fue ninguna equivocación, fue un acto premeditado, ordenado y llevado a cabo con plena intención y conocimiento. El médico que realizó la endoscopía fue sancionado, ¿qué sancionó? Él está con una condena de tres años de cumplimiento en suspenso y siete años y medio de inhabilitación para ejercer la medicina. Eso está firme, la Corte Suprema lo confirmó, apelaron hasta las máximas instancias, siempre se confirmó el fallo tal cual como había sido dictado y ya es cosa juzgada. Así que sobre esa materialidad, ya hoy cuando hablamos de la muerte de Débora, podemos decir el homicidio de Débora, en realidad técnicamente y jurídicamente sería un homicidio culposo. ¿Y cómo está la familia? Mirá, la familia hoy está muy movilizada y yo creo que un poco también lo que te explicaba hace un ratito, muy movilizada y es como si lo diríamos en lenguaje coloquial, les cayó la ficha de que el viernes tenemos otro juicio y tenemos que otra vez enfrentar la situación de un tribunal y otra vez reeditar la muerte de un ser tan querido y eso es muy movilizante, particularmente para los hijos, que es con quien también estoy muy en contacto estos días. Pero están todos muy movilizados con esta situación y con el mismo deseo siempre. Sí, sí, con el dolor, ¿no? Sí, es tremendo y tener que hablar conmigo... El dolor porque lo que dijimos siempre aquí es como una muerte injusta, ¿no? Y tener que hablar conmigo permanentemente porque todavía sigo teniéndoles que explicar, bueno, esto que tenemos audiencias que tienen que venir o que pueden venir o que alguien va a declarar, es muy movilizante, pero siempre tuvieron la decisión firme de que se agote todas las instancias y que se haga lo que tiene que pasar y es lo que estamos buscando precisamente. Doctor, gracias, ¿eh? Gracias por venir acá. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a seguir obviamente el juicio, vamos a estar atentos. Bueno, con todo el dolor del mundo, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y volvemos.